Nuestro mundo reclama una medicina y esa medicina la tienen los bautizados. Podemos cuestionarnos y preguntarnos, ¿y yo qué tanto hablo de Dios en mi trabajo? Con las personas que estoy cerca, soy capaz de anunciarles que yo conozco, oiga bien como testigo, que yo conozco un Dios que se compadece del que sufre. ¿Y cuál es la misión del profeta? Es anunciar y denunciar. ¿Y a quién voy a anunciar? Voy a anunciarme en primer lugar a mí, voy a anunciarme la buena nueva. El profeta también es denunciar, ¿qué es lo que voy a denunciar en mi vida? ¿Por qué los papás reniegan y dicen, es que mi hija no me hace caso, es que mi hijo no me hace caso? Porque de los papás acostumbran siempre a denunciar. ¿Por qué no le anuncia mejor, querido papá, a su hijo? Anúnciele la buena nueva. Y debemos de cuidarnos. Porque esta palabra, hermanos, es dura. Y aplica a muchas realidades que a veces no nos gusta que nos toquen. Si cualquier miembro del cuerpo te es causa de pecado, quítatelo, es decir, saber evitarse. De todo aquello que es causa de pecado, estamos llamados a apartarlo de nosotros. Pero eso se va a lograr solo a través del sacrificio. Pidamos a Dios que nos ayude a desprendernos de aquello que le ofende. Aunque nos cueste, sí, porque cuesta. ¿Pero por qué cuesta? Porque eso vale el reino. No, trate de descubrir aquello que es causa de pecado para usted. Y una vez que lo ha descubierto, póngalo en oración. Todos tenemos una ventana que todavía no hemos podido cerrar. Y allí se nos entra el enemigo. También usted y yo tratemos de sacar la consecuencia de todos nuestros actos. Y busquemos con la oración la medicina para superar nuestros errores. Nadie crea ser justificado. Todos somos unos finos pecadores. Una vez que el diablo ya te tocó, los demás satanases, los demás espíritus inmundos, te siguen atormentando. Y solo hay uno que te puede dar la vida de nuevo. Y es Jesús a través de los sacramentos. Todos los logros se alcanzan siempre a los pies del Santísimo. ¡Gracias!